Y yo llamaría un poco a la reflexión y a la calma, porque la ministra todavía la quiere interpelar y quieren hacer una acusación constitucional cuando la ministra ni siquiera ha presentado el Ejecutivo el proyecto. Entonces se ha mencionado en el discurso de la necesidad de hacer algunos ajustes a la carrera magisterial. Ayer hemos estado conversando con la ministra. Pero no son ajustes, en la práctica es desactivarla. No es así, fíjate. Nadie ha hablado de desactivarla. Y porque ya está desactivada. Tenemos dos regímenes de la carrera magisterial, dos regímenes laborales. Entonces aquí hay algunas situaciones que no están empatando, no están encajando. Tenemos por un lado a un grupo de maestros que están en la carrera pública magisterial, los otros que son la mayoría que están en el régimen antiguo. Entonces hay unos desfases. Y eso ha venido generando algunas dificultades para las evaluaciones. Esos desfases son porque el ministerio no ha hecho nada para que la carrera pública siga avanzando. No ha habido concurso, la capacitación tampoco se ha dado. Y entonces lo que uno puede decir, bueno, no hay maestros que postulan. Claro, porque nadie hace que postulen. Bueno, mira, esta propuesta legislativa es para mejorar, es para corregir. No es echar por la borda las leyes anteriores y comenzar con una nueva creación. No, la idea es corregir. Y para beneficio de los profesores, para que tengan mejores remuneraciones, para que exista un sistema de evaluación más justo. Se estaría planteando, por ejemplo, que en la escala, en las categorías de ascenso de los profesores, que actualmente son 5, sea 8, para dar una mayor perspectiva y posibilidad de seguir avanzando. Porque hay profesores que pueden llegar al nivel 5, digamos, cuando tienen 40 años de edad y le faltan 20 años más. Entonces no tienen más techo. Hay un conjunto de medidas que esperamos que en los próximos días el Ejecutivo presente el proyecto y sobre el documento podamos discutir. Pero no adelantarnos allá a acusaciones constitucionales, interpelaciones, cuando ni siquiera tenemos la propuesta en firma. Pero parte del proceso de interpelación es también convocar a la ministra, ¿verdad? Y escucharla. Es decir, no es que la invitas al Congreso y le dices, afuera. Pero ya se habla de acusación constitucional. Entonces esperemos de que llegue la propuesta, que sea lo más pronto posible, y discutamos sobre eso como un documento firme. Que yo estoy seguro de que va a llenar las expectativas de... ¿Y qué rol tiene el Congreso en ese sentido? Es decir, si por ejemplo finalmente la ministra es interpelada, la escuchan, el Congreso no está de acuerdo con esta aprobación, ¿se podría modificar? ¿Es una posibilidad? Es que en realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido presentado. Este proyecto va a ser presentado al Congreso. Y en el Congreso se va a tener que discutir. Y el Congreso, si considera que hay que hacerle ajustes, se harán los ajustes correspondientes. Entonces, va a estar en la cancha del Congreso. Claro, pero la acusación viene por el hecho de que una ministra no puede dejar de aplicar una ley. La ley de la carrera pública magisterial no existe para el ministerio. Y entonces el reclamo es, independientemente de lo que quiera hacer mañana, es por qué no está aplicando lo que es una ley de la República. Se está aplicando la legislación, pero como te repito, hay algunas dificultades en el camino que no ha permitido avanzar al ritmo que se hubiera querido, por el sistema de evaluación, por el sistema, digamos, de los dos regímenes que están yendo en paralelo. Entonces, esperemos que la ministra, que está dando las explicaciones del caso, pueda en los próximos días presentarnos el proyecto y discutir en firme sobre eso. ¿Y no cree o no considera que más bien ese bloqueo que se ha realizado en el proceso tiene un nombre que se llama SUTEP? Porque finalmente han sido los reclamos del SUTEP que han terminado siendo aprobados por la ministra, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una mezcla de todo. O sea, tenemos por un lado profesores en huelga. Un reclamo, además, que puede resultar legítimo de los profesores, digamos, que están esperando, digamos, una mejora salarial. Pero la mejora salarial no se puede dar, pues simplemente, ¿sabes qué? Te aumento 300 soles para todos y puntos. Pero eso se va a hacer. Es que no se va a hacer eso. Ayer ha estado aquí sentado en nuestros estudios y nos ha dicho, primero se va a aumentar a todos y luego se va a evaluar. Se va a hacer un incremento sobre la base de un ordenamiento y corregir, digamos, algunas deficiencias en la legislación. Esa es parte del problema porque la ministra dice algo que no explica bien y todos andamos confundidos. Entonces, esperemos la propuesta y no especulemos. Cuando tengamos la propuesta a la mano... Bueno, parece que se van a necesitar traductores, ¿no? Traducción, porque hay que traducir el mensaje del presidente. Estamos traduciendo algo que no existe en el documento. Yo creo que si esperamos unos días, vamos a tener el documento, el proyecto a la mano y sobre esa base se harán todas las consultas necesarias. Y si hay que corregir algo, se corregirá. Pero no es el borrón y cuenta nueva la carrera pública magisterial y comenzar de cero. No es así.